Termina Antichamber, ahora tengo una lista de reproducción con Antichamber en mi canal, por si gustas ver el juego completo, y el como me vuelvo loco jugando a este juego, y no, no es que odie los juegos de puzzles, notese que otros juegos que he jugado para el juego de la semana, Cube, Chromagon y el titular del video, Antichamber, pero a pesar de que todos ellos sean únicos en su propio mérito, sin duda el más distintivo es este. Antichamber es el juego resultante de una época del género Portal-like, o como Portal, principalmente en el punto de vista que le dan al jugador, si pones uno al lado del otro, antes de conseguir el arma insignia del juego, uno parece la beta del otro, pero así como el propio Antichamber, juzgar de manera superficial este indie es un error, ya que como todos los juegos experimentales de su género, esta es más una experiencia y cada jugador vivirá una diferente, y Antichamber es un caso único, incluso como un juego de puzzles, les explico como funciona, llegas a un cierto punto usualmente por un puzzle resuelto o no, y un cuadro está a tu lado, y este cuadro te muestra una imagen y una frase motivacional. Estas frases le van a pegar a diferentes personas de manera diferente, pero hay una que se quedó conmigo, fallar en tener éxito no es un fallo en progresar. Y esta es una de las muchas frases que el juego te da para motivarte a seguir, y justo motivación es lo que necesitas, pero a diferencia de otros juegos de puzzles como The Game of Zelda, que su lógica es la cosa predominante dentro de cada puzzle, Antichamber tiene su propia lógica para cada puzzle que te presenta, y no todas ellas son la misma, y no todas las veces esta lógica va a funcionar con todos los puzzles, pero cada vez irás aprendiendo algo diferente para futuros puzzles. A veces debes caminar hacia atrás, pasar por el mismo lugar varias veces, retroceder sin mirar, mirar a un punto en específico mientras caminas, utilizar el arma que te da el juego, y todo esto buscando un cubo negro, que en realidad nos ayuda más a conseguir nuestra arma principal y mejoras de la misma, una pistola dispara cubos, y cada que obtengamos una mejora, esta adquirirá un color distinto al anterior, y nuevas mecánicas que poner, lo cual nos abriría el camino a nuevos puzzles, muy parecido a un Metroidvania, y aunque este cubo es el objetivo que el propio jugador se pone sin que el juego te dé ninguna pista de que este sea el objetivo principal, realmente va bien con el tema que más toca, la base de la frase anteriormente mencionada, la superación. Todos en la vida tenemos puntos altos y puntos bajos, pero en todos ellos siempre nos encontramos obstáculos y dificultades, no creo que nadie que haya pasado su infancia, haya tenido un día sin ninguna clase de preocupación por algo, sin sentir que alguna dificultad está pesando constantemente sobre él. Ese fue el principal motivo por el cual traje Antichamber, y pensé que esta clase de juegos podría beneficiarnos a todos como una comunidad, todos tienen problemas, y tal vez este juego, si es que es posible que tú mismo lo puedas jugar, puedas disfrutar tu propia experiencia, así como yo, puedas encontrar los problemas a través de ello, y tal vez entre tantos caminos llegues a encontrar algún consejo que necesitabas escuchar, o tal vez la propia experiencia te ayude, si no, siempre puedes ver a un tipo random de internet, frustrarse por un juego que no tiene sentido, y despejar la mente un rato. Aún estoy trabajando en cosas de YouTube, y una disculpa si los videos suenan un poco raro, hasta el día de hoy estoy probando cosas nuevas, y que esto los impulse a ver los videos o a vivir la experiencia a ustedes mismos, recomendaría la última. Y gracias por ver. Les haría un... Y recuerden... Pero este no es uno de mis videos de Yu-Gi-Oh! de Kamen Rider. Ah, qué carajo. Y recuerden... Un callejón sin salida es solamente un callejón sin salida, si dejas que sea así. ¡Suscríbete al canal!